Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran detraudar. No, incluso por la composición de los dos equipos, mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. Llegó la serie original a Soka, ya está disponible solo en Disney+. ¡Gracias! 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 La orden del juez, el partido en marcha. Independiente, contra River Plate. No sé qué piensa usted, elegir un jugador actitud, calidad y todo eso que elige Armani es una de las figuras del fútbol argentino en el último tiempo, sin duda Es un arquero que tiene grandes reflejos Ha hecho paradas ¡Pamón! Limpia Lo mueve Justito, que fue quien lo habilitaba Bufarini Va sacando el balón, a dividir Simón Acumia Largo envío Simón González Iván Marconi Adamián Pérez Ábalos Adamián Pérez Fedorco González Iván Marconi Limpia Villafalco Avisa el árbitro Iván Marconi Si por abajo que Monroy. Le pide a que se suelte. De pie. De brazos cruzados, molesto con el desarrollo del partido. Aliembros abre la cancha. Fedorco. A Damián Pérez. El partido sin goles. Santana. Y la perdió Limpito. Tarsia. González. Atención. Ahí está. Ahí está. A los manos del arquero. Tenía tiempo para elegir a dónde colocar a Romartic. Prácticamente se la entregó al arquero. Colidio. Corriente para el sector derecho. Abre el juego. Abre el juego. Martínez. Ábalos. Martíán Pérez. Balón largo. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. González. González. Va sacando el balón. A dividir. Acumia. Largo envío. Simón. Traba gana. La va dominando en la salida. Y lo bien que le quitó la pelota. Limpio. Con mucho oficio. Bedurko. Limpia. García. Traba y quita. Gatoni. Aliendo. Santana. Aquí a dividir. Así matándola. Gatoni. Ahí pensó que picaba. Le faltó un poco de precisión al pase. Pero la idea era buena. González. ¿Despega o no despega el partido, Diego? No, no despega por el momento. Intenta imponer las condiciones. No lo hace de forma adecuada, correcta. No encuentra eso que es tan distintivo. La cadena de pases para ir construyendo de atrás hacia adelante y llegar con más garantías al final de la jugada. La pasó mal. González. Iván Marconi. Martínez. González. Iván Marconi. Pelota a la izquierda. Ábalos que abre juego por la izquierda. Atención que va a ser trabajada. Lo rechaza curado. Gran eviter. La pelota para él. La pellizca. ¡Uuuh! ¡Qué lustre! Amarilla. Acostado del árbitro del partido. ¡Uuuh! 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 El árbitro marca al final. Señoras y señores, se ha terminado un lindo primer tiempo, un buen primer tiempo. Señoras y señores, estamos en el entretiempo. Empatando 0-0. Están practicando los suplentes de ambos equipos dentro del campo de juego. Enseguida estamos con ustedes con el segundo tiempo. ¿Cómo ves el partido, Diego? Gran trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Sí, muy atractivo, Mariano, por el contraste entre los dos equipos. Claramente. Había un equipo que quiso jugar, quiso mandar, quiso dominar. Y otro que, no sé si por idea o por circunstancia, tuvo que contraatacar. Y lo hizo y casi hace mucho daño. Hacemos una pausa. Ya venimos. El termino, así es. Vuelve de Mandalorian. Nueva temporada, primero de marzo, solo en 2013. Independiente ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Allí cortaba. La pasó mal, la regaló. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Luna. Mancullo. Abriendo juego por ese lado. Peinaron. Allí las modificaciones. El córner corto. Buffarini. González. Se levanta la cabeza, puede ser. La pelota la va tomando, pica con todo por afuera. Atención. Iván Marconi. Y a todo esto, va saliendo por allí. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Iván Marconi. El partido, el partido sin goles. Lazo. Sacándola para la derecha. Fedorco. Asaltando el balón. A dividir. Más tan con uno. Cierra, Coutito. Buen cierre. Mancullo. Corriendo por el sector izquierdo ahora. Ahí va Mancullo. Traba, gana. Paulo Díaz. Cierra, Coutito. Buen cierre. Acumian. Atención. La pelota robada. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Acumian. El envío largo que se hizo. Se la saca hasta encima. No quiere saber nada con la pelota. Bueno, el cambio entonces. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Simón. Va al centro. Borja tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. El tiro largo. Jiménez. Va tomando la pelota. Simón. Sí. Jansini. Se está habilitado y se va. Ábalos lo largo envío. Tiro demasiado. Daba lucha y gana. Así poniendo el cuerpo para ganar. El cambio de frente, largo al otro lado, le llega Mancullo Lazo Largo envío Iván Marcone Lazo Que abre el juego a la derecha Bueno, se caía de Maduro El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba Y por eso es lógico que busque variantes Caminando la pelota, levanta la cabeza Atención, centro que se cierra Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Este saliendo, pelota larga Es un pecado perder así la pelota A esta altura, el que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Lanzini Santana Y levanta, está colocada Está por el arquero Borja remató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor No, 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 no No, 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 no Allí hacienda el rodillo. ¡Granes Víter! Allí estaba derrapando. ¡Oh! Se le tira encima. ¡Granes Víter! Es la última jugada del partido. Nacho Fernández. Señoras y señores, hay un tiro libre hermoso. ¡Granes Víter! River Plate. Esto se acaba. Termina, dice el árbitro. Caño. Casi metí. Señoras y señores, es en el borde otra vez de la media luna. Tiempo cumplido. Yo creo que fue un juego innecesario. Todos los partidos se demoran con él cuando... Mirá que liga bien habitualmente, pero es una cosa... Sí que no lo tengo a ese meme, pero... No. Un poco lento todo. Señoras y señores, se ha terminado el partido. Ambos equipos se defendieron con mucho orden, con criterio. No dejaron quisuras en ninguna línea. Y muy buena actuación de los arqueros. Bueno, individualmente, antes te preguntaba sobre el partido. Individualmente, ¿ves algo, Diego? No creo que estén muy satisfechos con el resultado. Pero ante la imposibilidad de ganar...